la biblia es un mensaje de amor ya en el antiguo testamento nos dice el libro de isaías capítulo 43 del 1 al 5 y ahora así te habla ya ve que te ha creado que te ha formado no temas porque yo te he rescatado te he llamado por tu nombre tú me perteneces porque tú vales mucho a mis ojos yo te aprecio y te amo mucho no temas pues ya que yo estoy contigo y en el nuevo testamento encontramos en el evangelio de san juan capítulo 3 versículo 16 tanto amó dios al mundo que entregó su hijo único para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Él nos vino a ayudar, Él nos vino a salvar, abriré tu corazón a nuestro Señor. ¿Quién te da felicidad? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!